compartido y ya cómo les va cómo están soy silvia si me van saludando de dónde me ven para saludarlas también yo entonces para piel grasa lo ideal chica lo ideal ideal es ocupar maquillaje líquido maquillaje en crema para que grasa no se recomienda mucho este pero para piel grasa empezamos ya con el prefijador que puedes poner primer claro que este pues con un poquito de primer también pero lo ideal es el primer de cara para toda la cara entonces por ejemplo ahora que vamos a ver también en las fiestas un poquito de primer en toda la cara ahora que andamos en las fiestas chicas este y que vamos a andar en posadas en bailes estás trabajar que se llama una vez maquillada puedes hacer este mismo vídeo de maquillaje ok primero un spray fijador luego primer y luego primer de ojos para si te vas a poner sombra y este ya finalizar polvo fijador spray fijador o polvo fijador polvo translúcido como si te venga como si te venga mejor a ti ok hoy la piel grasa chicas pueden ocupar cualquier la verdad que pueden ocupar como piel grasa puedes ocupar el primer y puedes ocupar también este corrector se corrector es contra agua y dura bastantito normalmente si no tienes primer de ojos te recomiendo agarrar un poquito de corrector y te lo pongas en los ojos ese corrector te va a ayudar a que se manche cubrir un poquito las imperfecciones de aquí que y también te puede servir como primer y como iluminador de tu ceja entonces es lo ideal es así chicas y el corrector lo ideal es no marcarlo aquí sino irte para abajo de esta parte de aquí con toda esta parte de aquí aquí como un triangulito que se concentra un poquito aquí así un triangulito es la mejor la mejor manera también déjame también poner aquí mí me puse corrector no pues si no tienes primer de ojo ponte corrector en tus párpados y te va a ayudar para que te dure más tú tus sombras lo ideal es ponerte primer en los ojos cuando vas a ocupar sombras que es muy importante preparar la piel antes de maquillarse ok entonces es súper importante que sepan el primer antes de maquillarte te va a ahorrar a la larga te va a ahorrar ok me puse un poquito de corrector un poquito de maquillaje maquillaje líquido el maquillaje líquido lo puedes poner con una esponjita o lo puedes poner con brocha como tú quieras ok como está a ti más fácil este yo tengo la brocha de la de maquillaje líquido pero también puedes ocupar una esponjita como puedes aplicarlo con los dos como está a ti más fácil esta vez me la aplica con los dedos porque ando un poquito a la prisa y te queda muy bien entonces te pones maquillaje no recomiendan maquillarse con los dedos porque los dedos guardamos mucha grasa tenemos grasa del cutis no entonces no recomiendan que nos maquillemos con los dedos pero en esta ocasión lo voy a hacer yo lo ideal es con una brocha o con una esponja como se te facilite mejor a ti todo sirve todo sirve maquillaje la brocha la esponja es lo que se facilita más a ti lo ideal para maquillarnos también para atinar el tono es que el tono quede con el cuello ok que tu tono quede con el cuello y también lo ideal chicas es que cuando te maquillas te pongas cerca de la ventana de la luz del sol la luz del baño no es muy buena para maquillarnos entonces te pones cerca del sol y te pones un espejito para maquillarte ok para que te veas bien los tonos yo tengo un espejo ya grande con focos por eso tienen tanta iluminación pero es lo ideal lo ideal es esto verdad bueno estamos aplicarnos el un poquito de contorno y puedes aplicarte un poquito de bronce arriba del contorno también ok el contorno la idea lo ideal es hacerlo en el huesito en este huesito es lo ideal y no pasar en nuestra rita aquí y no pasar de aquí ok no pasar de aquí no pasar de aquí y lo y ya esté un poquito también en la parte de aquí con el contorno que va siguiendo es lo este las facciones de tu de tus de tu cara ok donde tú vas a poner más color para hacer énfasis con la luz donde te dará luz vas a poner un poquito de contorno y también pues con un poquito de iluminación también también y luego un poquito de bronce ok un poquito de bronce arriba del contorno pero puedes ocupar los dos puesta nada más o contorno o puede ser bronce lo que esto es el tema para ti ok todo está bien contorno o bronce es es este válido con estos tubitos especiales para contorno puedes hacerlo o lo puedes hacer con este con el bronce y lo ideal es que empieces de aquí verdad donde está la línea del cabello para acá y te lo esparces ok que no llegue acá ok eso es lo ideal para que tengas el contorno bien no llegar hasta acá chicas porque muchas veces llegamos hasta acá y dar lo ven saludando chicas chicas bellas chicas hermosas bonito sábado pues está muy padre todo el mes en unique están regalando unas brochas unas brochas para todas de maquillaje entonces si te interesa es súper fácil ganarte las las dos están regalando son cuatro y aquí las tenía son estas estas tres y me falta una más son cuatro en son cuatro como estas y luego también te incluye este el spray para limpiarlas entonces la verdad que está muy muy padre son estas tres y una más que son cuatro brochas y el spray limpiador y la verdad que está vale la pena vale la pena las puedes ocupar después las puedes quedar tú o las puedes regalar o te las puedes este quedar mejor mejor quedarte las para que puedas empezar a maquillarte con brochas la fuerza que el maquillaje es súper más y más súper más sencillo en cuanto estés tú poniendo que las veces adecuadas ok va para otra brocha para el color del rubor lo ideal es el rubor ponerlo aquí así ok un poquito aquí así de esta paleta me enfocando en esta paleta mucho verdad porque súper fácil de ocupar chicas es muy muy fácil de ocupar bueno una de las cosas que están regalando es esta y lo ideal es siempre siempre es enchinarte las pestañas ok enchinarte las pestañas antes de maquillarte que las enchinas y también te maquillas tus cejas te maquillas la sombra puede ser sombra o puede ser puro delineador como se te haga así más fácil voy a agarrar un poquito este mate ok lo ideal el color que te pones aquí de transición no debe de ser triste este con brillitos debe de ser mate por supuesto poniendo este que es mate un color un color que no sea con brillitos en esta parte de aquí en el color de transición o tanto de transición eso es lo ideal y aquí en la parte de que también te puedes poner un poquito aquí para abajo a mi color que me pongo aquí nuevamente mostrar más también para ponérmelo como este como delineador es lo que me gusta a mí entonces aquí por ejemplo estoy poniendo aquí un poquito pero y te voy a agarrar una brocha más delgadita para maquillarme me gusta esta manera para lipstick te puedes poner un poquito aquí iluminador y también aquí en el huesito en el huesito un poquito aquí en la nariz y un poquito aquí en la puntita y después voy a poner un poquito aquí así y me gusta ponerme también un poquito de iluminador en donde me puse aquí ahí está muy fuerte este iluminador no te voy a poner otro tono el iluminador va con tu tono de de piel entonces tienes que checarte súper bien cuál te estás poniendo y recuerda que el iluminador es para resaltar facciones ok tú con el iluminador vas a resaltar facciones este y con él en la parte de aquí me gusta algo así y luego vamos a esparcirlo en el huesito este iluminador va en el huesito y esto está muy padre voy a enseñar este miren qué padre está esto es un iluminador es color amarillito un poquito también de este este de la parte de aquí un poquito porque creo que se pone aquí es como color este como color blanquito ok pero si para él me como tipo bronceada un poquito aquí completar tu sombra con un poquito de brillito y tu maquillaje también con un poquito de brillito ok y luego chicas lo ideal es para piel grasa ponernos este pues delineador líquido o delineador líquido a prueba de agua sobre todo si tienes los papados también grasos es súper importante que tengas este delineador a prueba de agua para que no se te vaya el color vamos a poner este cafecito y recuerda que el delineador es lo más pegadito lo más pegadito a las pestañas a la siguiente a las pestañas es lo más pegadito porque se ve mejor te luce más tu sombra se hacen los ojos más grandes y también este se te ve más grande el ojo abre más el loco ok y en esta parte de aquí si te ayudas un poquito con esta colita de aquí te va a ayudar a que el ojo se vea también más grande y están haciendo la inauguración del mercado latino en estados unidos por eso este evento este evento especial por si quieren venir o conocen a alguien que le guste mucho maquillaje yo vengo de arizona y voy a ir pero igual y si te conoces a alguien que no viva ya y quiera ir puede ir y no tiene que ser representante de juni es lo padre que puede ir cualquier chica aquí en esta parte de aquí la ceja para arriba y luego esta parte de acá además te lo haces así lo ideal a mí lo que me gusta es en esta parte de aquí para arriba y en esta parte de acá para acá y al final más pero un poquito de mi paleta de ceja porque me gusta más como se ve muy natural se ve bien se ve bien la ceja pero a mí me gusta más como se ve con la paleta de la ceja estaba practicando con una cliente a la mañana como que te acostumbras no te acostumbras a ciertas cosas entonces por ejemplo yo amo esta paleta cuando no me la pongo me siento así como que media rara y le pongo un poquito de este wax y un poquito de este color nada más un poquito y siento como que se ve más padre porque me peina mi ceja y chica no la tengo tan rebelde la tengo más bien tranquilona pero me la peina que se vea natural la ceja se vea natural entre más natural que vea el maquillaje mejor entonces está muy padres están regalando las cuatro brochas el limpiador y luego la promoción del mes está súper completa porque es el primer el maquillaje que tú quieras maquillaje líquido en crema en polvo y luego también te están dando este labial y luego también están incluyendo este un lápiz delineador líquido puede ser como el café que me puse yo pedí uno nuevo anteriores y no tiene que ser este un poquito de lipstick es normal si quieres que te dure más te debes de poner un poquito de polvo translúcido te va a durar más no vas a andar manchando los vasos si no tienes este cómo se llama si no tienes tú cómo se llama tú tus tintas y te puedes un poquito de polvo translúcido también porque por traducido al finalizar para seguir a bien el maquillaje para sellar todo y nada más es así no les doy un poquito de golpecitos hacia la piel chicas súper sencillo con el tipo de translúcido ok sobre todo si tienes la piel grasa va a ser hincapié donde tienes la piel grasa a mí por ejemplo yo le hago el hincapié aquí porque aquí tengo arrojitas y no me gusta que se me noten entonces me pongo un poquito más aquí así y la esponja no está mojada eh no está húmeda ni nada y me voy a poner también en los labios yo también me voy a quitar entonces ya esté con una brocha gordita lo dejas que se absorbe un poquito en la piel y con una brocha gordita lo vas a quitar mientras se absorbe en la piel me voy a poner un poquito de máscara ok un poquito de máscara y ya ya acabamos entrenamientos este pero son entrenamientos no son no es así como el de yunique ahora que es más bien así como que puro puro diversión una diversión entonces voy a quitarme los pelitos y ya acabamos con una brocha gorda la melisa es así para quitarte el polvo todo el encido que no se absorbió y ya es todo chicas ya acabamos estén bien hasta luego gracias por acompañarme bye y gracias por compartirlo bye